Duéreme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duéreme, duerme Movila, que tu mamá está en el campo, Movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si Nero no se duerme, viene el diablo blanco, quizás le come la patita, chacapumba, chacapumba, chacapumba. Duéreme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duéreme, duerme Movila, que tu mamá está en el campo, Movila. Trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí, pa'l negrito, sí, pa'l negrito, sí. Vengo del rancho del Montagú, donde canta el Sayú, y en casalleses traigo rujú, pa' vender en Santa Cruz. Y en mi churú no traigo somó, pa' convidarlo al patrón, y aquí en mi cari traigo el alcohol, pa' ablandarle el corazón. Y de borracho yo le diré, arregleme la cuentita, patrón, no quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado. Y el patrón enojado dirá, agárrenme ese camba, por favor, tírenle dos arrobitas nomás, y que se mande mudar, y que se mande mudar. Y de borracho yo le diré, arregleme la cuentita, patrón. No quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado, y el patrón enojado dirá, agárrenme ese camba, por favor, tírenle dos arrobitas nomás, y que se mande mudar, y que se mande mudar. Nenepatudo vino a nacer, pronto habrá que darle de comer. Y carne blanca no va a tener, nene patudo. Rancho bien chico vino a tener, la mar no quiso venirlo a ver, tal borotada desde anteayer, manda saludos. Miren a la mar, los barcos de pescar, van a levantar, cien trompas de cristal, eso le va a gustar. Dice su mamá, que usted va a ir, hasta los cerros. Lejos de aquí, que tiene que aprender a escribir, nunca se pudo. Nenepatudo no va a tener, teta, ni libro, ni lancha motor. Leche su mamá, no tiene yo, vivo desnudo. Miren a la mar, los barcos de pescar, van a levantar, cien trompas de cristal, eso le va a gustar. Miren a la mar, los barcos de pescar, van a levantar, cien trompas de cristal, eso le va a gustar. Miren a la mar, nene patudo, miren a la mar, miren a la mar. Desde que yo era un mozo, no tengo perro. Desde que yo era un mozo, no tengo perro. Y ahora que soy grande, tampoco tengo. Y ahora que soy grande, tampoco tengo. Tuve un perro chiquito, pelos de alambre. Tuve un perro chiquito, pelos de alambre. Con lo que yo ganaba, se murió de hambre. Con lo que yo ganaba, se murió de hambre. Van tirando de un carro, puro pellejo. Van tirando de un carro, puro pellejo. Un perro hongurisito, y un criollo viejo. Un perro hongurisito, y un criollo viejo. Los tres van caminando, llenos de tierra. Los tres van caminando, llenos de tierra. Y los tres van pensando, que vida perra. Tuve tropilla de un pelo, yo también como el mejor. Tropilla de pelo escuro, me esmito como el color. Escuro como tu alma, escuro como mi suerte. En el pago, la llamaban, la tropilla de la muerte. Cuatro pingos, todos negros. Justo como pa' un entierro. Cuatro pingos, todos negros. Yo nunca tuve tropilla, siempre montaba en ajeno. Tuve un saino que de bueno, ni pisaba la gramilla. Llevo una vida sencilla, como es la del pobre peón. Madrugón tras madrugón, con lluvia, escarcho y pampero. Y a veces me duele en fiero, los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena. Y aunque no valga la pena, anótese, no son quejas. Un portón lleno de rejas, y allá en el fondo un chalet. Lo recibirá un valet, que anda siempre disfrazado. Más no se asuste, cuñado, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra decir, que viene pa' visitarme. Diga que viene a cobrarme, y lo han de dejar pasar. Allí le van a indicar, que sigan los eucaliptos. Al final, está un ranchito, que han levantado estas manos. Allí es su casa paisano, y allí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar, mi mangarrón, mis dos perros. Unas espuelas de fierro, y un montón de cosas sin más. Si es entendido, verá, un poncho de fina trama. Y el retrato de mi mamá, que es donde rezo pensando. Mientras lo voy adornando, con florcitas de retama. Que puede ofertarle un peón, que no sean sus pobrezas. A veces me entra tristeza, y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión, quisiera hacerme perdiz. Para ver y ser feliz, en algún pago lejano. Pero a la verdad paisano, me gusta el aire de aquí. Carrero dicen por ahí, como quien dice carreta. Carrero dicen por ahí, como quien dice carreta. Cosa que en el mundo va, de arrastro y andela lleva. Hombre que a paso de buey, se ha marcado la existencia. Y al mismo paso tardido, quiere, sufre, vive y piensa. Y bueno que se va a hacer, quédense con sus creencias. Y bueno que se va a hacer, quédense con sus creencias. De eso no enseñan los libros. La vida tiene otras letras. De eso no enseñan los libros. La vida tiene otras letras. Silbando piensan las aves. Silbando piensan las aves. Yo pienso, Ancina también. Nadie sabe lo que dicen. Nadie sabe lo que dicen. Ellas lo deben saber. Nadie sabe lo que dicen. Ellas lo deben saber. Se me hace que las ideas con las palabras se van. Y en el silbido parece que se alarga nada más. Y en el silbido parece que se alarga nada más. Mesmo sin pensar en nada, las horas puedo silbar. Mesmo sin pensar en nada, las horas puedo silbar. Mesmo sin pensar en nada, las horas puedo silbar. Humito de mi cigarro, ni que de adentro salieras. Humito de mi cigarro, ni que de adentro salieras. Parece que te llevaras, parece que te llevaras, por los aires mis ideas. Mi corazón va pitando fuerte picadura negra. Mi corazón va pitando fuerte picadura negra. Y el humito sale blanco, pero el tabaco se quema. La vida como el tabaco, fuerte picadura negra. La vida como el tabaco, fuerte picadura negra. Y el humito sale blanco, fuerte picadura negra. Y el humito sale blanco, pero el tabaco se quema. La vida como el tabaco, fuerte picadura negra. Y en colonia pescador, rodo por muchos caminos. La bolita se gastó. Que me diga siete oficios, pa' mí se queda rabón. Y de tanto venga y vaya, de tanto oficio y sudor. Del guricito que fui, al viejo cansado que soy. No tengo una papeleta pa' doña jubilación. Se hicieron humo, murieron, los testigos averidón. Y me vine a la ciudad, meta, escoba y corralón. Pero no aguanto jornada, que se me parte el riñón. Y yo que tendí la mano, pa'l aso o el apretón. Pa'l trasmayo la mancera, pa'la naranja la hoz. Me encuentro de limosnero y pidiendo por favor. Me encuentro de limosnero y pidiendo por favor. A veces es río, a veces es mar. Trae el agua verde, la vuelve a llevar. A veces el cielo le presta un color. Que le dura tanto, como quiera el sol. Que le dura tanto, como quiera el sol. Río como el mar, en tu corazón. Hay sangre de río, de color marrón. Río como el mar, de mi corazón. Río como el mar, de mi corazón. Señores turistas, yo soy pescador. Señores turistas, les pido perdón. Pero yo prefiero el agua marrón. Pero yo prefiero el agua marrón. No. 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 No.